¡Alegría! 24 años después, la semilla Teatro Girasol, que una vez sembró la Escuela de Generales, ha florecido poco a poco en la conciencia estudiantil, nacional e incluso centroamericana, gracias a su pasión y al apoyo de las Vicerrectorías de Acción Social y de Vida Estudiantil. Nos hemos estado dando cuenta que las temáticas que estamos eligiendo son para rescatar y ayudar a las minorías sociales. Creemos que nosotros, como Teatro Girasol, tenemos esa obligación y ese deber de trabajar con este tipo de temáticas, ya que no dependemos de una taquilla para poder hacer nuestros proyectos, sino que nos dedicamos a decirle al público nuestro lenguaje, lo que queremos expresar, lo que sentimos como jóvenes estudiantes universitarios. Los pétalos del proyecto han abarcado variadas temáticas humanistas, como la inclusión social de las personas con discapacidad, que contempla la obra Metáfora de un Cuerpo. Es un tema que lo tratamos con mucho respeto, pero decidimos hacer un reto, hacerlo en comedia. ¿Hacerlo en comedia qué significó? Sacar todo el tabú y no influenciar y no volver al cliché de hacer a una persona que tiene una discapacidad como si fuera la víctima, sino más bien darnos cuenta de que la discapacidad está en el medio. Bajo esta idea, la obra trabaja la discapacidad cognitiva, sensorial y psicosocial, a través de un proceso investigativo que incluye charlas y foros con especialistas y personas con discapacidad, así como ejercicios teatrales en grupo para moldear los personajes, construir el texto y montar las escenas con el apoyo de luces y sonido. Mi personaje se llama Roberto, él es un payaso, él está enamorado de una compañera y él es no viviente. Entonces para mí, para interpretar esto, pues obviamente la parte del que es no viviente fue un reto porque yo tengo que aprender a manejar el espacio sin prestar atención, puesto que mis ojos tienen que estar como quietos. Nosotros pensamos que a veces decimos no discriminamos, pero en realidad sí lo estamos haciendo con solo las palabras, con solo decir, ay es que es un cieguito, es que es un niño especial, es que es un discapacitado. Son personas que pueden bailar, son personas que pueden estar en un circo, son personas que tienen sus propios rollos amorosos o sentimentales o con amigos, son personas. Entonces siento que eso es lo más importante, que no vean a una persona así como, ah es que tiene discapacidad y no puede hacer esto. No, lo pueden hacer y pueden lograr muchas cosas. Entonces creo que eso es lo más importante, que son personas. Metáfora de un cuerpo se presenta entre el 5 y el 21 de mayo en el Auditorio Abelardo Bonilla, ubicado en el sótano de la Escuela de Generales. El horario es de viernes y sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. La entrada general tiene un valor de 3,500 colones, 2,500 para estudiantes con carnet y es gratuita para estudiantes con beca 5 si presentan el informe de matrícula. Las reservaciones pueden realizarse en la dirección teatrogirasol.ucr.ac.cr o bien en la página de Facebook Teatro Girasol.